Tips para tu viaje a Machu Picchu Si estás pensando en realizar un viaje a Machu Picchu y disfrutar al máximo los recorridos por esta maravilla del mundo moderno, aquí te damos algunos consejos que te ayudarán para que este viaje sea increíble. Planea las fechas de tu viaje. La mejor temporada para visitar Machu Picchu es de abril a octubre, ya que las lluvias son escasas. ¿Cómo llegar? La primera escala es en Lima, la capital peruana. Posteriormente hay que volar a Cusco. Aquí te recomendamos descansar y mascar unas hojas de coca para evitar el soroche o el mal de altura. Al día siguiente toma el tren hacia Aguas Calientes, también conocido como Machu Picchu Pueblo. Hay tres categorías para las vías férreas elegir. Expedition, que es el más económico. Vista Dump, con techos de cristal para admirar el paisaje. O el más lujoso, denominado Hiram Bingham. También puedes hacer el trayecto a pie en una excursión de aventura, pero considera que tu condición física es un factor importante para esto. Cualquiera de los medios que decidas, estamos seguros que lo disfrutarás. En Cusco puedes recorrer las plazas, templos y zonas arqueológicas cercanas. Por supuesto, al llegar a Machu Picchu, es imprescindible tomar fotos al por mayor y recorrer con detalle la ciudadela, para descubrir los misterios que aún guarda entre sus templos, plazas y estructuras perfectamente moldeadas. Durante tu estadía en Perú, prueba la deliciosa gastronomía típica como la papa rellena, así como también el cuy, que es el platillo nacional de Perú. Ahora ya lo sabes, decidete a realizar el viaje que siempre has querido, porque viajes como viajes, BestDay.com viaja contigo. BestDay.com, la experiencia más confiable en viajes. BestDay.com